Por ti puedo ver el sol Anclado estoy a tu amor Por tu gracia soy Soy una nueva creación De la salvación De toda la eternidad Mi alma lo dicta Tomaste tú mi lugar Rompiste el muro del odio y la maldad Tu luz ves de oscuridad Con todas mis fuerzas voy a cantar No paro de saltar No paro de gritar que tú vives en mí No paro de saltar Jesucristo salvación Mi verdad No paro de saltar No paro de gritar que tú vives en mí No paro de saltar Jesucristo salvación Mi verdad Mi verdad Mi verdad, mi eterno amor Contigo caminaré De tu nombre cantaré Tomaste tú mi lugar Tomaste tú mi lugar Rompiste el muro del odio y la maldad Tu luz ves de oscuridad Con todas mis fuerzas voy a cantar No paro de saltar No paro de gritar que tú vives en mí No paro de saltar Jesucristo salvación Mi verdad No paro de saltar No paro de gritar que tú vives en mí No paro de saltar Jesucristo salvación Mi verdad Somos una semilla sembrada en este mundo para dar fruto Y por más que quieran juntarte no podrán Porque Cristo, Cristo es para la raíz Somos la generación que canta Un, dos, tres No paro de saltar No paro de gritar Jesucristo salvación No paro de saltar Jesucristo salvación Mi verdad No paro de saltar No paro de gritar que tú vives en mí No paro de saltar Jesucristo salvación Mi verdad Oh, oh, oh 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 Gracias.